Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo. 101.7 FM Nuestra Señora de Chiquinquirá ruega por todos nosotros que recurremos a ti, que vamos de tu mano hacia ese gran día solemne, ese 18 de noviembre, el día de Nuestra Señora de Chiquinquirá, nuestra Chinita de Maracaibo, de San Cristóbal, de Venezuela y del mundo entero, porque tú eres esa madre del amor, esa madre de misericordia que está en todas esas advocaciones y en especial en estos nueve días que vamos junto a ti, junto a ti, que nos llevas y nos proteges en tu velo y nos conduces bajo tu santo velo y de tu mano. Por eso, con mucho gozo y con mucho amor, les presentamos a ustedes el tercer día de la novena a Nuestra Señora de Chiquinquirá. Ustedes que están allí acompañándonos, sigan esta novena con mucho amor, con mucha devoción, para que nuestra Reina del Cielo nos cubra, nos proteja y siga siendo ella esa madre intercesora ante su amado Hijo por todas nuestras peticiones, nuestras intenciones, por todo lo que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón. Iniciamos diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, que haces infinitas maravillas en el cielo y la tierra. Tú, Señor, que me hiciste a tu imagen y semejanza, y capaz de tu gloria y de la felicidad eterna. Beneficio que nunca te podré pagar por el amor que me tienes. Oh Dios, cuya grandeza me abisma, escucha la sincera confesión de mi pecado. Aquí estoy postrado de enojos ante tu augusta presencia, llena de vergüenza, pero arrepentida y dispuesta a desagraviarte. Confieso, Señor, que he pecado, que no he evitado las ocasiones de pecar, despreciando los sublimes mandamientos de tu ley santa y labrando a sabiendas mi eterna condenación. Me pesa, Señor, me pesa una y mil veces haber manchado mi alma con la sombra del pecado. Pero como el penitente David, aquí me tienes suplicando el perdón de mis culpas, prometiendo la enmienda de mi vida y la salud de mi alma. Protégeme, Señor, yo te lo suplico fervorosamente, y te lo pido por el amor que le tienes a tu Santísima Madre, en cuyo honor hago este novenario bajo la dulce advocación del Rosario de Chiquinquirá, de nuestra chinita de Maracaibo, cuya sacratísima imagen se renovó milagrosamente en Maracaibo, ante un pueblo celoso de amor a la Virgen María. Por ello, pues, dulce Jesús, aplaca tu ira y concédeme toda tu clemencia, de la que tanto necesito, para salvarme de los peligros que me rodean. Amén. Oración para todos los días. Omnipotente y sempiterno Dios y nuestro Señor, que eres la esperanza y el consuelo de todos los afligidos, que te invocan y quisiste que todos los bienes que tenemos y los que esperamos alcanzar, nos venga por mano de la Santísima Virgen, dignísima Madre tuya, concédenos que todos los que veneramos piadosamente tu nacimiento en carne mortal y te rogamos delante de tu milagrosa imagen, renovada por sí misma, sintamos el perpetuo socorro de su patrocinio y seamos libres en el cuerpo y en el alma de toda tribulación, tú que vives y reinas, con Dios, Padre en unidad, del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero Oh Madre y Señora mía, tú fuiste la Virgen Prudente elevada sobre el coro de los principados. Durante el tiempo de tu peregrinación me diste ejemplo de esta virtud que impide el desorden entre los hombres, siendo tu sabiduría superior a la de todos los coros angélicos, también fue superior a la de ellos tu prudencia. Te suplico, pues, que me alcances de tu divino Hijo esta virtud de la prudencia y que sepa frenar los apetitos de la carne rebelde. Así lo espero conseguir por la intercesión de tus siervos, San Andrés y San Antonio, y también la gracia especial que solicito en esta novena. Por eso te pido a ti, Virgencita bendita, que nos concedas el don inestimable de la paz, la salud de todos los enfermos, la superación de todos los odios, rencores y la conciliación de todos los hermanos, que cese la violencia, que progrese y se consolide el diálogo y se inaugure una convivencia pacífica para que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad en Maracaibo, en San Cristóbal y en el mundo entero. Y por eso, rezamos estas tres Avemarías por la virginal pureza de María Santísima y en reverencia del Santo Rosario te decimos con mucha fe y devoción, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. y a honra a nuestra Señora de Chiquinquirá, decimos, pues eres de los pecadores, el consuelo y la alegría, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, si en tu imagen hermosa de Chiquinquirá, encontramos todo el bien que deseamos, en esta vida penosa, y en todo tiempo graciosa, dispensas tus favores, con franca soberanía, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, Fénix de amor, renovada para remediar al hombre, ostentas este renombre, en tu imagen sagrada, con tal timbre coronada, se aumentan más los ardores de tu amor cada día, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, como aquella nubecilla, que Elías obvió en el Carmelo, así por nuestros consuelos, obraste la maravilla, de una oscura imagen silla, salieron magnos primores, que con asombro del día, que son asombro del día, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, que copiosa y que incesante, es la lluvia soberana, de milagros, con que ufana, nos beneficias amante, no se da en ningún instante, sin que derrames favores, con general bizarría, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, todo el que implora confiado, con sincera devoción, tu amparo y protección, sale siempre consolado, infinitos han mudados, en delicias los dolores, pues porque buscaron tu guía, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, casa común del consuelo, es vuestro templo sagrado, pues en él has franqueado, tu maternal desvelo, por eso con tanto anhelo, sin recelos ni temores, te clamamos noche y día, oh Madre, Clemente y Pía, escucha nuestros clamores, Chinita de Maracaibo, bondadosa y peadosa Madre nuestra, Virgen de Chiquinquirá, te bendecimos, te alabamos, te imploramos, acógenos bajo tu manto, así como acogiste a Jesús, cuando era niño, en tu dulce regazo, acógenos a todos nosotros, que vamos de tu mano, estos nueve días, y ten piedad y misericordia, míranos con dulzura, y ayúdanos a librarnos de los males, que atormentan nuestra alma, ayúdanos y socórrenos en este momento, Madre te ruego, cúbrenos con tu manto, y líbranos de nuestros enemigos, Madre amada, Virgen de Chiquinquirá, tuyo es mi corazón, tuyo es mi ser, en tus manos me entrego, reina mía, acobíjame y guárdame, que sólo la luz y amor, me envuelvan, y protejan, también a todos los desamparados, a todos nuestros oyentes, y sé nuestra guía, para que así, se encuentren perdidos, retomen el camino de la salvación, amén, amén, y amén, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea, en tan grandiosa belleza, a ti celestial princesa, o virgen sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón, míranos con compasión, y no nos dejes madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, que nuestra Señora de Chiquinquirá, ruegue por todos nosotros, nos dé su abrazo, y su beso, de buenas noches, y que todos, tengamos una dulce, y bendecida noche, no se aparten, porque ya viene la Santa Eucaristía, recuerden que estuvimos, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la Administradora, Virgen María de Jerusalén, bendecida noche, para todos.